Bordados Alhanji, impresión digital and bordados, fabricación de polos y también visitamos su compañía, escuela o iglesia, gran variedad en camiseta de soccer, también realizamos tarjeta de presentación, postcard, brochure, rotulaciones, bordado, anti-chill impresa, estamos ubicados hacia la salida Expreso Chayanne en San Lorenzo, llámenos al 593-7269. Gracias por ver el video.